Manifestantes retiraron sus bloqueos en la ciudad de Oaxaca, luego de casi nueve horas de mantener cerradas diversas calles del centro histórico, lo que provocó afectaciones severas en el tránsito vial. La mañana de este martes, un grupo de choques secuestró autobuses del transporte público y los atravesó para impedir el tránsito de vehículos. Las calles afectadas fueron Morelos, Esquina con Tinoco y Palacios, Independencia con Crespo y JP García, así como Hidalgo. Por segundo día, los integrantes de una organización social se movilizaron en la ciudad de Oaxaca, en demanda de soluciones a las peticiones que han realizado al gobierno de Oaxaca en materia de salud y justicia. Al igual que este lunes, también realizaron pintas en fechadas de negocios y domicilios particulares. Con imágenes de Oscar García, producción de Vicente de la Cruz, Agencia Cuadratin.